MOTO G MOTO G Hoy estamos con Armando que nos va a mostrar una gama nueva del Moto G ¿De qué se trata? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bueno, pues primero que nada me presento soy Armando Rangel, gerente del producto de Motorola Mobility Colombia Bueno, pues básicamente el día de hoy vamos a estar presentando lo que es el Moto G Turbo Edition Definitivamente como bien dices es una nueva gama, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos realmente trayendo lo mejor del Moto G definitivamente lo mejor del Moto G con la mejor tecnología posible que se encuentre en el mercado a nivel procesador y a nivel cargado, ¿no? ¿Qué podemos hablar de buenos y beneficios de lo que es el Moto G? Como sabemos bueno, pues es nuestro producto estrella es un producto que pues realmente se ha vendido bastante bien y ha sido muy muy satisfactorio para los usuarios es un equipo que en su versión tercera generación soporta lo que es IPX7 que es hasta un metro por 30 minutos abajo del agua esto en caso de que tengas algún accidente así como, bueno, pues pantallas de 5 pulgadas con resoluciones HD, etc. etc. en este caso esta edición especial que es edición Turbo pues trae unas retajas extras, ¿no? como poder implementar un procesador de 8 núcleos a 1.5 GHz para que si tú eres un jugador pues puedas jugar lo que necesites sin ningún tipo de problema y ahora incluye la protección IP67 la cual te permite tener el mismo metro por 30 minutos bajo el agua en caso de accidente pero además ser resistente a lo que es polvo ahora sí se ve la diferencia entre el E y el G, o sea súper grande sí, 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 exacto además, hablando de tecnologías premium o tecnologías de punta estamos incluyendo lo que es un turbo cargador para poder hacer uso de la función de turbo cargador del teléfono que nos ayuda mucho a poder tener hasta 6 horas de uso por solamente 15 minutos de recarga y lo importante aquí es que el turbo cargador viene incluido, ¿no? para que así funcione de manera óptima y además ustedes no tengan que invertir extra para poder tener esta función bueno, sin más vamos a continuar con el proceso de unboxing buenísimo entonces, bueno vamos a abrir el equipo vamos a abrir la caja y vamos a encontrar lo que es el equipo con su carcasa negra ¿sí? una vez que logramos bueno, pues vamos a ver que tenemos un equipo que es octa-core con IP67 2430 mAh de batería una cámara trasera de 13 megapíxeles una frontal de 5 la cámara trasera pues traemos en flash cst para poder tener la mejor calidad de blancos imágenes en caso de que sea necesario usar flash estamos hablando de un equipo que trae 2 GB en RAM a diferencia de Moto G3 esta generación que tenemos uno y 16 GB para usuario así como la posibilidad de utilizar duals ¿correcto? ¿qué podemos encontrar en la línea G? la línea G lo que podemos encontrar es personalización ¿no? en este caso, bueno pues podemos quitar la tapa y podemos hacer un cambio para poder así pues tener la posibilidad de poner el estilo de ciudad ¿no? y lo mejor de todo es que en esta edición en la caja vamos a encontrar además una carcasa extra ah buenísimo la cual es un color gris bastante bastante bonito ¿sí? que complementa un poco el estilo de lo que necesites en ese instante ¿no? hay que estar bien seguros de poner la tapa de manera adecuada para que la protección IP67 sea válida y que no tengamos ningún tipo de... además de esto como les comentaba vamos a encontrar lo que es el turbo cargador ¿sí? de 15 watts para que así puedas hacer uso de él de manera inmediata y puedas tener esa ventaja que les comento y pues un cable de datos buenísimo ya no toca salir a conseguirlo ya no toca nada ya todo está incluido para que el use y además asegurándote que va a ser el mejor rendimiento posible porque eso es lo que nosotros entregamos como certificado y aprobamos que sabemos que sirve bien ¿no? encontramos una documentación en español lo que es una guía rápida así como la guía legal e información de la CRC pues que es obligatoria aquí en Colombia bueno cuando aprendemos que vamos a encontrar vamos a encontrar un equipo pues con una pantalla de 5 pulgadas HD HD creemos que es el mejor balance que puede existir a nivel rendimiento y calidad de imagen esto combinado con el procesador de 8 núcleos de 1.5 GHz definitivamente da una sensación de juegos o una facilidad de juegos impresionante entonces es algo que pues realmente es muy bueno ¿no? ¿y cómo vas a encontrar el teléfono? con Android 5.1.1 y como les comentaba de manera previa pues Motorola pues está enfocada en darles la mejor tecnología y siempre los softwares más nuevos por esta razón en cuanto aprendan también la versión 6.0 de Android les va a llegar de manera inmediata o sea no me tengo que preocupar por las actualizaciones porque si llegan exactamente si llegan y te va a llegar ahorita ya en cuanto tú lo adquieras ¿no? entonces bueno pues básicamente es esto obviamente pues lo que vamos a encontrar también es un Android puro el cual vamos a encontrar que no tenemos aplicaciones que no necesitas precargadas solamente las experiencias moto ¿no? como experiencias moto bueno pues estamos incluyendo el tema de la cámara da el doble giro para poder iniciar la cámara así como bueno les comentaba el tema del gesto de karate para poder prender lo que es la luz ¿no? perfecto pues básicamente esto es lo que es Moto G Turbo Edition definitivamente un equipo que funciona impresionantemente bien que tiene un desempeño increíble y además bueno obviamente tiene todo lo mejor de lo que es Moto G tercera generación también otra cosa bien importante es que incluye software para migrar del Android antiguo al nuevo como si exacto o sea tú puedes tú puedes agarrar tu teléfono anterior y puedes sin problema alguno instalarlo de igual manera más adelante conforme los los sistemas operativos van avanzando esa parte va mejorando porque ahora ya también Android 6.0 incluye un servicio en el cual puedes pasar el teléfono casi casi como todas las configuraciones hasta un wallpaper entonces realmente todo eso va avanzando y la idea es eso tener una migración muy sencilla entre uno y entre tu teléfono anterior y el nuevo perfecto muchísimas gracias hasta luego